Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es el capítulo número 20, el segundo de la tercera temporada. Les presento a los que hacen este programa con un servidor, a Sari Viván, la Mintior, en la técnica Nico Solís y Bea Polo, en la producción Laura Escarza. Mi nombre es Frank T. y es un placer, como siempre, hacer este podcast y preguntaros a vosotros cómo estáis. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy contenta con la vuelta, no tanto de tener que aguantaros otra vez. Es lo que tiene cuando haces este programa. Pero si es por lo que hay que pasar, para tener una tercera temporada de No hay negros en el Tíbet, yo digo, sí quiero. Digo, digo, y además, o sea, la acogida del primer programa ha sido muy chula, la verdad, así que, tío, yo estoy encantado de la vida, yo estoy encantado de la vida. Y que me alegro, en verdad, me alegro mucho de veros, de verdad. ¿De verdad, en serio? De teneros así… A pesar de lo que pueda surgir. A pesar del hate que me hacéis continuamente. Sí, porque creo que, bueno, mi madre no me abrazaba desde pequeño, así que me siento como en casa. ¡Oh! ¡No digas eso! Es mentira, mentira. Mi madre me abrazaba, mamá, esto es broma, ¿vale? Esto es entertainment. ¿Sabes? Te va a soltar una hostia. Me va a soltar una hostia, escúchame. Me va a tirar… La chancla la ha lanzado desde Bristol y ahora mismo está en la aduana. Imagínate la situación. Has dicho esto de que tu madre te abrazaba y es que acabo de recordar una conversación que tuve con un amigo ecuatoguineano, que estábamos hablando del cariño de las madres, ¿no? Y todo esto. Y él decía, dice, ah, las madres blancas. Oh, guineo ecuatoriano. A mí me da igual, pero lo digo por el hate, ¿sabes? Sí, no, ya. Bueno, pues… ¿Cómo? Guineo ecuatoriano. Espérate, ¿no es ecuatoguineano? A ver, dicen que si es guineo ecuatorial, ¿por qué va a ser ecuatoguineano? Lo suyo es que sea guineo ecuatoriano, ¿no? O sea, que la gente de Guinea-Bissau es guinea… ¿Cuál es el gentilicio de Guinea-Bissau guineano? La cosa ya era complicada de por sí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Joder, tío. Escucha, cuando traigamos a alguien de Guinea-Bissau, pues nos meteremos con el… Bueno, nos pondremos, mejor dicho, en el asunto… No, yo lo pregunto. Quiero decir, o sea, para la gente que está escuchando esto y está viendo esto, ¿cuál es el gentilicio españolizado? Cosa castellanizado, de la gente de Guinea-Bissau y Guinea-Conakry. Bueno, pues que… Como hay mucha gente, fantástica… No, pero yo voy más allá. ¿Sabéis que muchas veces cuando se refieren solamente a Guinea-Bissau dicen guinea a secas? ¿En serio? También. Sí. ¡Buah, buah! Yo tengo… Hablando de guinea. No voy a decir… Bueno, de hecho, yo recuerdo que cuando lo del ébola… Sí. Decía miles de muertos en Guinea y nos quedábamos todos como… ¿En cuál? ¿En cuál? Podemos… Era como un país estos de negros. Bueno, mira, a mí me pasó en un rodaje, tío, que una tía empezó como a preguntar… Porque había gente de un montón de sitios en ese rodaje, sitios de África. Empezó a preguntar a la gente de dónde era, dónde era, y de repente ella estaba haciendo como su contabilidad, de alguna forma, y de repente dice… Bueno, ¿tú de dónde eres? Y dice uno, pues yo soy de Guinea-Bissau. Y dice él, ¿y tú? Yo soy de Guinea-Ecuatorial. Y le dice, ah, ¿sois los dos de Guinea? Y le dice el de Guinea-Ecuatorial. Eh, no. Y dice ella, pero sí. Si sois de Guinea. Sí, pero… Y entonces le dice, ¿qué diferencia hay? Y claro, todos empezamos a mirarnos entre todos. Y es como que son dos países diferentes. Y dice, pero bueno, a ver, tienen el mismo nombre. Y digo, a ver… El apellido es distinto, pero el nombre es igual. Estados Unidos y Reino Unido son dos países diferentes y tienen el mismo nombre. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y no están unidos. Casi todo el rato. Vale, perdón, perdón. Todo bien. Todo esto venía… El nivel… Todo esto venía porque yo iba a contar la historia de mi amigo ecuatoguineano, guineo-ecuatorial. Ecuatonian. Ya me estoy liando yo también con eso. Bueno, pues este amigo decía eso, ¿no? Que, jo, y las madres blancas de verdad abrazan siempre a sus hijos y tal y cual. Y digo, ¿qué pasa? Que tu madre no te abrazaba. Dice, las madres negras no abrazan. ¡Guau! ¿Mamá Marta te abrazaba? Mi madre sí, por favor. Es que ahora te entienden un montón de cosas tuyas, Fran. Ya, se ha salido de blando, eh. Se ha salido muy blandito, eh. Estamos entonces estableciendo que las mamás negras no abrazan a sus hijos. Las mamás negras… A ver, claro, es que estamos estableciendo una generalización que te cagas. Pero yo, por lo menos, mi experiencia es que ellas muestran su amor a su manera. A su rollo, ¿no? Claro. El hecho de no… Mira, yo te explico con un gag cómo es una madre… lo que sería establecerla con lo que es la madre negra. La madre es, mamá, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? No me ves aquí haciendo cosas, eh. Porque tú cuando vienes aquí a hacer cosas, tú quieres conversación, no tengo tiempo para la conversación. Y cuando terminan con esa milonga de… Estos niños aquí que están en España se vienen arriba. Es que de verdad que no hay quien les aguante no sé qué, eh. Es con todo el sufrimiento que yo he tenido. Y ahora tengo que aguantar preguntas absurdas, de verdad. Y cuando terminan te dicen… ¿Has comido? Eso ya… Pues ya es un gesto. Claro, tío. Eso es abrazar. Eso es abrazar, tío. Eso es abrazar. Claro. Igual que cuando, yo qué sé, le decía a mi madre… Pues te acuerdo lo mismo, ¿no? Eso de… En plan, oye, mamá. Hubo una época en la que yo no estaba muy bien anímicamente. Y le dije, oye, mamá, yo creo que tengo un poco… O sea, creo que tengo un poco de depresión. Y te lo juro, tío. O sea, hace un… Suspira y se escucha. ¿Eres blanco tú ahora? Y digo… ¿Qué? ¿Eres blanco? Bien. Yo he tenido problemas en la vida. Y ahora de repente empieza a contarme ya… O sea, ¿qué quiere decir? Creo que no hay muchas mamás negras boomers que tal vez nos sigan en redes sociales. Y bueno, pues… ¿Cómo que no? Sí las hay. Sí las hay. Hombre, ya han venido a verme al golfo, a ver el monólogo, porque… Oh, escucha, no hay negros en el tibet. Bueno, pues entonces, esas mamás boomers que en nuestras redes… Ajá. Comenten. ¿Pero qué pasa con las mamás millennials? Sobre todo las que han nacido aquí. Esas… Habla con la Sari que… ¿Eh? Yo tengo una cosa de estricta que es de mamá negra. Soy muy cariñosa… Has hecho el papel de mamá negra boomer muy bien. ¿Yo? Yo veía a esa señora… Lo has hecho muy bien. Yo veía a esa señora y decía, se le va la uña. Treinta años después yo soy esa señora. Hombre. Y a mucho orgullo. Sí, yo soy muy cariñosa porque mi hijo también es muy cariñoso. Yo le doy mucho peso, mucho estar. Pero tengo una cosa de ser una madre estricta que es de madre negra. A mí, suspenso, tú no me vas a traer a la casa. Y el niño, pero si tengo tres años, mamá, yo me da igual. Bueno, vamos a hablar del invitado de esta noche. En el capítulo de hoy vamos a tener a un cantante, músico, arquitecto, artista multimedia y activista hispano taiwanés. Su nombre de pila es Chenta Cha Sen, pero es más conocido por su nombre artístico puto chino maricón. Muchas gracias por estar aquí en No hay negros en el Tíbet. ¡Guau! Soy totalmente consciente de que tu nombre lo he dicho mal. Por favor, dinos cómo se dice bien tu nombre. No, no, estaba mal dicho porque me llamo Michelle Yoh y estoy viviendo el multiverso en el que soy una sinvergüenza punk. ¿Qué dices? ¡No! Entonces no eras tú la que tenía que venir esta noche al programa. ¿Cómo es esto? No, es que llegó muy tarde y dijo... No, pero de verdad, o sea, el motivo por el que llegué tarde es muy gracioso. Yo pensaba que la sede de SER estaba en el mismo edificio que Primark. En plan que estaba en la octava planta o algo así a la hora de... Podrías comprarte algo y... O sea, pero claro. Haciendo la de Primark. Preguntando por No hay negros en el Tíbet. Claro, yo pregunté ¿dónde está la planta de No hay negros en el Tíbet? En el Primark. Al lado de la lencería. Como te gustas de historia, por favor. ¿Pero qué te han dicho? No, no estaban como... O sea, no sabían cómo guiarme. Y luego bajé al seguridad. Lo estaban intentando guiarles, imagínate. Ya, ya, ya. No sé. O sea, yo fui al seguridad y me dijo No, no, yo creo que no estás en el lugar correcto. Está haciendo... ¿Quieres ir a la radio, no? Yo sí. No sé. Sí, sí. En seguridad no escucha entonces. Sí, sí, sí. Así que nada. O sea, por eso tardé tanto. Hice mi Paulina Rubio Cor hoy. Debería haber entrado con las gafas de sol. Pero bueno, no. Oye, ¿qué es eso? Esto es como lo de los Bain de la semana pasada. Bain. ¿O los Bain? Los Bain, no. Bain. ¿Paulina Rubio? Sí. Ah, bueno, ¿Paulina Rubio era...? Una cantante, ¿no? A ver, tú tienes que entender que, claro, Frank... El mundo del rap es muy malo, ¿sabes? Te dejo ahí. No sales de ahí. Eres un icono, te lo perdonamos. Vamos a decir que tenés que traducir mi movia a la actualidad. Es mexicana. Es mexicana Paulina Rubio. Es mexicana, ¿no? Como decía. No, 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 ya he caído. Paulina Rubio es mexicana. Es mexicana. Bien, ¿ves? Acertado. O sea, que es mexicana. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es mexicana. Esto es más grave de lo que pensaba, doctor. Es mexicana. Claro, es que quiero entender el contexto que nos dice Chenta sobre el tema de entrado con Paulina Rubio. Claro, es que en una entrevista llegó bastante tarde. Por eso dije, o sea, le voy a hacer competencia a Paulina Rubio. Claro, en plan, pero diva, ¿sabes? Ya, ya, ya. Tarde, pero siempre divísima, ¿sabes? Total, yo sé como en las entrevistas de trabajo que te preguntan cuál es tu mayor defecto y dices, ninguna, soy perfeccionista. Pero lo único que, o sea, se me da mal es llegar a puntual a los sitios, de verdad. Sí, ¿no? De verdad, sí, sí, sí. ¿Y a tus propios conciertos? Bueno, vamos a abrir ese molde. ¡No! Abrámoslo, abrámoslo por favor. No, no, yo una vez, o sea, yo tocaba como a las 8 de la tarde y literalmente estaba en la puerta a las 7.59 haciendo fotos con la gente que estaba ahí. Con la gente ahí. Sí, sí, estaban, pero tú cuando tocas. Es muy de estrella de rock eso, igualmente. El problema es que soy una pasada de moda sin vergüenza. Mira, o sea, ¿estrella de rock de qué? Claro, estaba en la puerta de Rasmatas y estábamos, ay, ¿cuándo vas a tocar? En Rasmatas encima ahí, ¿no? Y ahí está como, ay, a las 8. Y dice, pues deberías estar dentro, ¿no? Y yo, ah, es verdad. Pero eso es muy de estrella de rock. Entonces, la cerveza no nos la terminamos, ¿no? Creo que es muy de estrella de rock, que ya estás ya metido ya en el concepto de superestrella de rock, ¿no? Bueno, menos mal que mis canciones son muy cortas. Porque yo reminco mucho las canciones de un minuto, por eso digo, mira, mi set es corto, no pasa nada, no pasa nada. Qué bueno, qué bueno. Oye, hay una cosa. Yo tengo dudas sobre la utilización de la palabra asiático para referirse a una persona china, japonesa, coreana, de Mongolia, de Taiwán. ¿Qué pasa con los asiáticos de rasgos diferentes como personas de India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Bután? Siempre he querido preguntarle eso a una persona asiática. Pero qué maldad, son todos chinos. Claro, claro, mentira, mente. ¿Qué maldad? Claro. Iba a decir, me das mal que es una negra diciendo eso. Llega a ser una blanca diciendo eso. Te lo he visto el espíritu de esas rimadas aquí dentro. No lo sabías, ¿no? Todos los asiáticos son chinos, todos. Claro, tío. Pero es verdad que hay una generalización muy fuerte. Sí, claro. Por eso, en parte, hasta yo me siento más identificada con lo de oriental. Cuando te dicen, es una persona oriental. Y hacen como el gestito así, de como humor amarillo, Castillo, Takeshi. ¿Cuál sería el matiz? ¿Qué matiz? Ajá. No hay matiz. O sea, ¿por qué oriental? O sea, ¿por qué...? No, me hace mucha gracia, simplemente. Oriental ya es lo máximo. Ya es como el nivel ya supremo, porque oriental ya es… Pero ¿no se supone que oriental es más exacto que asiático? Pero ¿oriental? Bueno, pues contesto tú más que… Oriental, claro, desde… Es que, claro, oriental desde el eurocentrismo. Si nos ponemos tiquismiquis, si lo piensas, es oriental, pero desde lo… Cuando la gente utiliza la palabra oriental, como me ha dicho 80, lo hace como pues eso, ¿no? Es que oriental viene acompañado del… Cuando la gente habla de oriental, se nos crea los espaguetis. Que nos diga él que es el oriental. Es que es real, tío. Es verdad. O sea, tú estás diciendo que al final a ti te parece como más exacto decir oriental, ¿no? No, no, era broma. No, al contrario. ¿A que era broma? Te voy a explicar. A Fran tienes que darle las cosas muy mascadas. No, muy mascadas no. A mí me gusta preguntar. ¿Qué es así? ¿Y si me meta o no? Oriental es mal. Oriental es mal. Mal, mal. Mal, mal. Sienta claro un sexto, por favor. Vale, vale. Un orden. Yo utilizo, en mi caso, como en término asiático del este, la verdad. O de etnia, en mi caso, de etnia Han. Para como clarificar las cosas. Porque claro, muchas veces en colectivos, o sea, que dicen que son antiracistas asiáticos, por ejemplo, de repente te encuentras que la mayoría, pues el 100% realmente son personas chinas, ¿no? Y claro, o sea, ahí empezamos a, pues, como clasificar realmente, ¿no? O sea, y yo creo que, yo me siento cómodo con el término asiático del este, en mi caso. Pero claro, en cada caso me imagino que es distinto también, por eso. Qué bueno, qué bueno. No lo había visto así, y la verdad es que el hecho de especificar las zonas, porque obviamente creo, ¿no? Que el hecho de tener una serie de rasgos, de una serie de características, como una persona que sea de ascendencia china, como una persona que sea de ascendencia india, o sea, como que en la, como te percibe la sociedad, es completamente diferente, ¿no? Total, total. Aunque es parte del continente. Totalmente, pero también te digo, tengo un lío en la cabeza, o sea, yo cuando voy a Taiwán y ven mi nombre artístico, dicen, pero, o sea, ¿por qué racista eres? Porque te metes con los chinos. Y claro, o sea, es que es otro entendimiento. Claro, claro, claro. No entienden que, o sea, en España, por ejemplo, en países occidentales, donde predominantemente son personas blancas, como que nos etiquetan o nos clasifican, todo es como personas chinas, ¿no? Efectivamente. Independientemente de que seas japonés, coreano o taiwanés, lo que sea. Y bueno, o sea, también está como el mistake de Taiwán-Tailandia, igual que lo de Guinea. ¡Hostia! ¡Ah, que tenéis vosotros, pues, ah! Es verdad, es verdad. Que tenéis vuestro propio síndrome de Guinea, ¿no? Síndrome de Guinea. ¡Madre mía! ¡Ostras, ostras! Hay una cosa que a mí me pasó, la primera vez, que yo entendí a, digamos que a los españoles blancos, cuando me escuchan a mí hablar y de repente les vuela la cabeza porque no escuchan ningún acento, la primera vez que me ocurrió a mí con personas asiáticas u orientales... Orientales, no. Orientales, no. Asiáticas, ¿vale? Yo estaba en un restaurante y había tres chicos orientales que estaban... Orientales. Asiáticos, que estaban... No puedes utilizar lo que tú quieras. Sí, que estaban hablando del Real Madrid, de Raúl. Era en esa época, Raúl, Figo. No, porque Raúl, porque no sé qué. No, es que vaya partido que había hecho, que no sé qué, no sé cuánto. Y hablaban, vamos, o sea, en español, pues, perfecto. Y, claro, era la primera vez que yo veía a gente asiática que hablará perfectamente porque hasta ese momento no conocía, ni había visto a nadie, ni había escuchado a nadie asiático que hablara así. En los restaurantes chinos, todos los que yo había visto, pues, la mayoría, por no decir todos, hablaban, pues, con acento. Y era la primera vez que me oí. Y es curioso porque era como que, ¿ves? O sea, yo no me voy a levantar a preguntarles, oye, ¿de dónde sois? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Por qué habláis así? O sea, las preguntas que me han hecho a mí. Es decir, tuve ese sentimiento de decir, vale, ok, he entendido ese sentimiento, pero para mí es de cajón. Si hablan perfectamente español es que o habrán nacido aquí, o llevarán aquí toda la vida, y ya está. O sea, digamos que el puzzle ya estaba resuelto. Y, claro, hago esta reflexión porque a veces me cuesta llegar a entender por qué es tan difícil entender, por parte de la gente, el que tú escuches a una persona que no tiene tus rasgos faciales y que hable exactamente igual que tú. Y tengas que preguntar y tengas que hacer, yo qué sé, pues no sé, que te parezca como si fuese un experimento sociogenético en cuanto a por qué esa persona habla así, ¿no? Bueno, pues porque hay gente para la que España es solo blanca, y ya está. Fuck yeah. Efectivamente. Así de sencillo. Y además, sobre todo, que, mira, yo hace unas semanas hice un vídeo que se hizo como muy viral, en el que era las preguntas cuando tú estás hablando con alguien y te dice ¿tú de dónde eres? Y entonces como que yo hacía como una pausa, y yo de repente me planteaba todo el de ¿qué le digo? Que soy de aquí, pero entonces después me va a preguntar cómo hablo español, pero si no sé qué, pero que eres adoptado, tal, tal, tal. Y bueno, era como que, pues todas esas preguntas que nos hacemos cuando no somos fenotípicamente blancos, ¿no? Y hablamos español sin acento. Y entonces, claro, tú ves las respuestas de la gente. La mayoría de la gente decía cosas coherentes, pero después había muchísimas personas que decían, es que no entiendo cuál es el problema. ¿Por qué te avergüenzas de tus orígenes? Y es como de, pero, pero, pero vamos a ver, pero vamos a ver. La pregunta de todo esto sería, ¿cuántas veces te has visto tú en esa situación? De tener que andar hablando de tu árbol genealógico, del hecho de hablar castellano perfectamente, y que, ah, qué bien hablas español, es decir, ¿cómo has vivido o cómo vives tú eso? Guau, pues lo veo diariamente, y la tristeza está en que, o sea, cuando vas a tu supuesto país de origen, donde están tus raíces, también te lo preguntan, ¿no? Sí, claro. Ella es la españolata y el español. Sí, total, total. ¿Cuál sería el término allí, por ejemplo, en Taiwán, para una persona que, o sea, hay un término en concreto para si te has creado en España, o hay un término en concreto si te has creado en Occidente? Sí, o sea, a ver, hay muchos, hay dos como grandes términos que suelen utilizar. Uno, obviamente, es el ABC, que es American Born Chinese, que nos generalizan a todos como, pues esto, estadounidenses, realmente. O sea, básicamente, como que en la cabeza de Taiwán no funciona esta idea de que pueda haber una diáspora taiwanesa en España. Por eso todos somos ABC. Y aparte de eso, o sea, también nos llaman banana, ¿no? Porque somos, o sea, amarillos por fuera y blancos por dentro. ¡No! A ver, pero qué raro que lo que llamen, o sea, pero qué raro que el mismo concepto peyorativo de aquí, sea el mismo, por el amarillo, sea el mismo concepto peyorativo allí. Total, total. Ya. O sea, es como una unión de lo peor, de ponerse de acuerdo en lo peor, ¿no? Claro. Sí, pero tía, pero tú piensas que al final también realmente es lo que nos, es lo que también en Senegal y en Gran Ecuatorial al final también pasas tres cuartas de lo mismo, quiero decir, porque español, ¿qué es? Español es. Español, que es el nombre que yo tengo de mi show, ñul es, o sea, es un juego de palabras, ñul es negro en Olof, en el idioma de Senegal. Entonces, cuando tú no eres ni negro, ni blanco, ni qué eres, eres un español. Ala, guau. Claro, es un espanegro, ¿sabes? Que es como que, mmm, mmm, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y al final realmente es la misma raíz. Y en líneas es españolata. Negro por fuera, pero blanco por dentro, realmente, ¿no? Con esa asociación que se pueda tener. Hablando de los sentimientos, ¿hay más sentimiento chino que español, en tu caso? Taiwanes. O taiwanes. Yo creo que lo he deconstruido sobre todo estos últimos años que he estado mucho tiempo en Taiwán, que en mi caso me siento como un poco glitch, ¿no? Ni de aquí ni de allá y, o sea, un poco Facundo Cabrales, ¿no? ¿Se llama Facundo Cabral? Cabrales. Cabrales. Siempre me hago un lío, con el que soy con su nombre, pero o sea, yo soy una mira de persona. No, no, pues eso, o sea, realmente me sentía como culturalmente muy disociado en Taiwán, también por el tema cultural, lenguaje. Y al final, quieras o no, o sea, yo me juntaba, no sé si es vuestro caso también, pero yo cuando, bueno, yo volví a Taiwán y es que, no sé, o sea, yo solamente me juntaba con otras personas que también eran de la diáspora, que hablaban en inglés. En sitios, claro, predominantemente donde había, pues, extranjeros que hablaban, pues, generalmente en inglés y por eso, realmente nunca estuve como, nunca experiencié el como full package de estos que venden en VIPs de Taiwán, o sea, en plan, lo que significa ser taiwanés. Por eso, no sé, o sea, de momento me siento como en ese lugar un poco como intermedio, ¿no? O sea, fronterizo entre una cosa y la otra. El darle una importancia patriótica precisamente a eso es algo que, aquí hemos hablado muchísimo de ello y yo, por ejemplo, siempre he dicho que en realidad me da igual, o sea, para mí lo más importante soy yo. Sí que es cierto que la negritud es algo que me sigue uniendo muchísimo y espero que me siga uniendo, precisamente por eso hacemos mucho, por eso hacemos este trabajo y es básicamente lo único que me une, pero nada más, o sea, no hay banderas, no hay patria, no hay país, no hay más allá de que has nacido en un sitio y demás. Bueno, fíjate, de hecho, esta temporada hemos decidido que no hay continentes, ¿sabes? Sí, sí, fíjate. Es algo que nos apetecía mucho hacer porque entendemos que las historias son perfectamente extrapolables aunque cada una tenga su matiz. ¿Crees que es un poco el futuro al final de muchos mundodescendientes que acaban naciendo en continentes diferentes al de sus ancestros? Jo, yo no me atrevería a decir eso, pero igual sí, porque a mí me está pasando que poco a poco, o sea, yo me siento más identificada con la bruja aburrida que con ser taiwanesa, pero claro, en el clima y bajo la opresión institucional, estructural, social, es importante obviamente como posicionarte y decir dentro de mis múltiples yoes, mis múltiples identidades y subjetividades. O sea, yo, mi racialitud y mi disidencia sexual de género es la que más pesa en este lugar y por eso sí que es verdad que me posiciono políticamente por ello. Pero también estoy un poco como reflexionando este tema de cómo algunos de tus múltiples yoes como que asesinan a tus otras identidades. ¿Sabes? O sea, como... Interesante. Sí, porque yo creo que, pues eso, sí, somos racializadas, somos disidentas, lo que sea, pero también yo qué sé, o sea, yo soy gamer, ¿sabes? De repente y digo, porque ojalá un día, o sea, no hayan esas trabas, esas injusticias, pues lo que habíamos dicho, institucionales, estructurales, etc., para que un día pueda decir esto y realmente que sea así el caso, que se pueda normalizar ese caso y decir, pues yo me siento más bruja aburrida que lo que sea, ¿sabes? Pero sí, yo estoy en ese lugar. Pero claro, en mi cabeza, o sea, pues como en las nuestras, como supervivencia, como que sobrevivimos o nos refugiamos en esa futuridad de decir, vale, sí, sé que soy racializada, pero o sea, yo quiero construir esta futuridad por el sec de mi felicidad y voy a construir mis identidades, mis múltiples yoes más allá de eso. Yo estoy en ese lugar ahora, la verdad. Es maravilloso. Mira, yo por ejemplo, yo con Michael, o sea, mi compito de piso, mi compito de piso es que, ya digo, siempre lo nombro porque soy muy fan de él. Él es gay y, claro, y de, o sea, nación algeciras, pero sus padres son de Ghana. Y hablando, el otro día tuvimos un debate como muy interesante, hablando del tema de las identidades, etc., etc., que aprovechando lo que era el Pride y tal. Y me, y de repente, claro, yo vine a decirle algo así como, digo, tío, ¿por qué no, cómo que no tienes un dashiki, sabes? O sea, una camiseta que, tal, ¿cómo que no la tienes? Y entonces él me dijo, mira, a mí, fíjate lo que te voy a decir. Yo estoy, me siento más hombre gay que hombre negro. Y yo cogí y me quedé, ¿cómo? Mice, sí, sí, o sea, obviamente, las siento las dos y yo, las dos me atraviesan, pero a mí, lo que a mí me tira más es, es mi, pues, mi colectivo. O sea, mi colectivo LGTB y después, pues, todo, todo el resto, ¿no? Dice, entonces, por eso, por ejemplo, porque yo un día le comenté, oye, tío, ¿y cómo que nunca has tenido la, 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 querer ir a Ghana para conocer, tal? Y dice, pues, porque Ghana es un país donde no se respetan los derechos del colectivo LGTBQ. Entonces, hasta que no se respete los derechos de ahí, no tengo ninguna intención de ir. Porque antes, que persona negra, soy gay. Claro. Hasta que no se respete a mi persona gay. Me pareció por una disociación que dije, guau, tío. Entonces, quiero decir, con respecto, o sea, te lo planteo a ti, que... Ala, qué fuerte. Pues mira, perdón, pero es que esto va en correlación con la pregunta que yo te quería hacer, que es cómo te reapropias, porque, bueno, tu nombre artístico es puto chino maricón, que es una cosa que me parece mal, o sea... Como cogerlo todo y como de, ahora qué, ¿sabes? Es que me parece la hostia. El otro día me dice, les propuse que vengas y tal, no sé qué y tal. Me dice, sí, pues nada, pues haremos a puto chino maricón. Digo, vamos a llamarle chenta y luego le comentamos. Si a él le parece bien que le estemos llamando a puto chino maricón todo el programa, ¿sabes? Entonces, porque una cosa es que esto es una cosa que la gente no suele entender, que una cosa es que tú te reapropies y otra cosa es que yo me tomé las libertades de tal, ¿no? Entonces, quería saber, en correlación también con esta forma de dividir las distintas personalidades, cómo confluyen en ti todos estos aspectos de esa reapropiación que se ha convertido en tu nombre y que en parte también eres tú en otro espacio, en otra persona, ¿no? Quizá, entonces, no sé, que nos expliques un poco cómo asocias o disocias todas estas cosas que te interaccionan, con las que interseccionas, cómo interaccionas con todo lo que te intersecciona. Exacto. Guau, qué fuerte, ¿eh? Guau. Sin drogas ni nada, ¿eh? Te lo juro, a veces digo, guau. Así somos, tío. A ver, es que no puedo. Imagínate que esta cabeza además tuviera drogas. Es que no, no se podría sostener, tío. No puedo, no, no. O sea, es que yo esto como que me lo pregunté mucho, sobre todo en mis viajes de vuelta a, bueno, de vuelta o de ida a Taiwán. Porque de repente yo notaba que cuando iba a Taiwán tenía vacaciones identitarias de repente. Porque lo típico que, o sea, no estás racializada ahí. Y de repente tú eres la hegemonía dentro de lo que cabe ahí. Porque hay gente racializada ahí, hay racismo. O sea, eso no quita que haya racismo en Taiwán. Pero claro, de repente tú no eres el sujeto que estás sufriéndolo. Y era muy raro de repente como posicionarme en el otro lado de la historia, ¿no? En el contexto taiwanés. Por eso, claro, o sea, es muy gracioso como, en parte, o sea, yo, estas identidades, como el Arroz Tres Delicias, ¿no? O sea, yo lo veo como un patchwork y es inseparable. Pero luego, o sea, en Taiwán, o sea, como que se manifiesten esas como, no sé, esas contradicciones de decir, ostras, o sea, pero yo, no sé, o sea, soy racializada y aquí no de repente. Y como, o sea, es algo muy fuerte que, o sea, estamos tan normalizadas a vivir bajo resistencia, como con esta tensión constante de que de repente cuando tú no vives, como, ¿cómo se dice? Bajo esta presión, no sabes cómo vivir de repente. ¡No, te entiendo! Dices, ¿qué me está pasando por dentro? ¿Qué es este vacío que hay en mí? Yo no he sentido esto. Total. Digo, no noto nada, no noto ruido, no noto qué está pasando, qué está pasando. Sí, yo lo he sentido esto. Total. Pero yo al principio pensaba que era como que ya no tenía identidad. Y luego, claro, mi terapeuta dijo, no, es que eso es ser normal. O sea, una persona en un estado normal, realmente. Claro. Yo, ostras, qué fuerte. Vale, pues es curioso que… No vivir en la ansiedad y que nos sorprenda el… Total. Pero estáis hablando de que podéis llegar a estar en un sitio donde ahí sois normales, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Sí, donde eres la normalidad, donde no llaman la atención a priori, ¿sabes? Es que yo eso no lo he vivido. Ah. ¿El qué? Porque él es frante. No. No olvidéis que él estaba tardando en reafirmarse en su iconismo. Por ejemplo, el primer país… Vale, es cierto, yo nací en el Congo, ¿de acuerdo? Me vine a España con dos años. La primera vez que yo fui a un país de África de mayoría negra o de totalidad negra fue en Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Y dices, bueno, en Guinea Ecuatorial debería yo de… No, porque se te vea la lengua. Claro, pero yo es que en cuanto abro la boca… En Guinea Ecuatorial. Allí me preguntan… ¿Tú de dónde eres? Y volví otra vez a lo mismo de aquí, con gente negra. Yo en cuanto abro la boca… Venga, no Guinea Ecuatorial, me voy a Francia. En Francia igual, hay muchos afrodescendientes. Y dan por sentado que eres francés, un afrodescendiente francés. Y de repente les dices que no que eres español y ahí ya… Les peta la cabeza. Claro, porque para ellos la imagen del español es de Manolo Escobar, ¿me entiendes? O sea, claro, en Francia sigue empezando… Por eso te quiero decir. Entonces, claro, o sea, eso también es otro detalle, el vocabulario, cómo hablamos, nuestra lengua. Ahí también te hace ser distinto en diferentes sitios. Si yo no hablo, hay sitios donde… Vale, ok. Pero claro, tu identidad es muy importante con respecto a lo que digas. Claro, porque te dotas de otra historia. Exactamente, eso es. ¿Sabes lo que me dijeron a mí el otro día? Que por qué hablaba con este acento. ¿Dónde? Hice un… ¿En Guinea? No, aquí. Hice un directo el otro día en Instagram y una persona me dijo… ¿Pero por qué hablas con ese acento? Y yo… Claro, pero en Guinea no te pasa, Sari. A ver, en Guinea sí me pasa todo el rato. Claro, entonces ahí ya no te sientes tan incluido realmente con… Bueno, de hecho, hay gente que no se siente cómoda hablando conmigo, y esto lo voy a decir claramente. De hecho, hay gente que no se siente cómoda hablando con una persona que tiene este acento, que tiene mi acento, porque hay muchas personas en Guinea, y voy a utilizar el concepto que ellos mismos usan, que no castizan bien, que es un concepto que para mí no tiene ningún sentido. Que no castizan. Que no castizan. ¿Qué significa eso? Que no castizan, que no hablan como un español como súper… De la península, o bueno, de la península de… Exacto, exacto. Y que conozcas un concepto, porque es un concepto que yo he oído muchísimas veces, yo no lo utilizo porque no entiendo qué significa, pero se usa un montón, y hay personas que saben que no castizan bien, siguiendo el concepto de allí, y que no se sienten cómodas hablando conmigo, porque entienden que no están en una igualdad a la hora de comunicarnos. Claro. ¿Tú chenta hablas perfectamente taiwanés? No, 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 lo hablo horriblemente. O sea, es un insulto cuando abro mi boca en Taiwán. Yo también. I got you, claro. Me siento muy reflejado con lo que deciste, que claro, cuando abres la boca ahí cambia la historia. Sí, sí. Pero bueno, eso ya es en parte un privilegio. Yo lo pienso y digo, o sea, dentro de lo que cabe, o sea, en comparación con España, o sea, es que ya sales por la calle y están así. O sea, yo puedo salir por la calle y no decir nada, y decir, ay, mira, vivo en una simulación. Claro, vale. Sí, 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 cierto, cierto, porque eso yo, por ejemplo, en sitios como París, o incluso Guinea Ecuatorial, cuando he ido, sí que me ha pasado así. Sí, 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 esa parte es el sentido. Pues mira, vamos a seguir ahondando. En Guinea no. ¿Cómo que en Guinea no? No, porque te lo ven en la cara, tío. ¿Qué dices? No. Que sí, pero es que yo cuando una persona... A mí aquí ha habido gente que me ha dicho... No, pero es que yo cuando una persona lleva poco tiempo en España, que acaba de venir de Guinea, yo también se lo veo. ¿Qué es Guinea...? ¿Qué es Guinea...? Que lleva poco tiempo, que hace poco que ha venido. Sí. Sí. Seguro que a ti, tú eres de Senegal, y seguro que a ti te han dicho que eres guineano. ¿Qué? ¿Qué? Gente que te haya dicho a Ina, ah, yo creía que eras guineano. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya, pero aquí yo tengo la cara de Senegal. Espérate, ¿ese por qué qué significa? No, no, no. A mí sí que... No, espérate, no. Ha sido un por qué un poco extraño. En plan, no, ¿por qué qué? ¿Por qué qué...? Quiero decir... No, 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 quiero saberlo. I know you. Qué fuerte. Diman, yo qué sé. Chica, yo he entendido. Yo he entendido. Tú crees que no oigo, pero tengo orejas. No, 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 no. El que pensaba que era guineano era Fran. ¿Has visto? Te das cuenta. Pero si Fran no tiene cara de guineano. Fran tiene cara de guineano total. Toma ya, toma ya. Espera. Hay un término para esto, ¿eh? O sea, en chino, por lo menos, es el fresh off the boat, ¿no? Es súper despectivo, pero la gente que, o sea, ¿cómo se dice? Que no es como segunda generación, tercera o whatever. No me gusta ese término, pero para ponernos en contexto, o sea, les llaman fresh off the boat. Porque acaban de llegar a España. Por eso. Los recién llegados. Sí, sí. Claro, pero a nivel de rasgos, pero a nivel de rasgos, es decir, o sea, yo lo voy a reconocer. O sea, yo no sabría diferenciar a una persona china, coreana, japonesa o lo que sea. No. Así de primeras, no. A menos que de repente yo sí entienda el japonés o el coreano o el taiwanés y diga, ah, este es de Taiwán, este es de… Pero escucha, que la mina ha dicho no como si… Mira, voy a decir una cosa. No, no, no. No, perdona, 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 pero aquí, a ver, a ver. Tú sabrías que él es de Taiwán. A lo mejor no sabía que él es de Taiwán con exactitud, pero sabría que no es japonés ni coreano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque yo, yo, yo tengo un pasado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que estuviste… ¡Venga! Yo tengo un pasado, yo tengo un pasado del cual yo iba a… Yo no sé diferenciar a ningún negro de otro. Yo era un otaku durísimo. O sea, entonces, yo ya empecé en Japón y fui ya extendiéndome aquí por todo el continente. Entonces, tío, yo ya veía mi reportaje, después cuando… ¿Por qué te crees que yo sé tanto de BTS y no sé qué? Pues yo no, yo… Yo hago esto y la gente sabe lo que estoy haciendo, ¿sabes? Chenta, entiendo que a lo mejor tú sí… Chenta está adentrísimo de esto. Yo también lo sé. ¿Te amo? Efectivamente. Chicos, parece que soy una boomer y lo soy, pero hay cositas que todavía están ahí… Es verdad que te das cuenta y son como… Pero es lo típico, pero también eso me imagino que es una cuestión de acostumbrarte a verlo. Yo hablo de los rasgos. A lo mejor por la ropa podrías… No sé, ¿sabes? De hecho, yo antes, cuando veía a gente asiática muy bien vestida, decía… Son japoneses. Te hablo de los años 90. ¡Madre tío! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Pero ¿por qué tienes anunciado esta desassociación? Estoy siendo sincero. ¿Qué le pasa a tu imaginario, Frank? ¿Me entiendes? Porque era como los japoneses tienen más pasta y los chinos… Pues todavía no había visto yo a ningún chino que… ¡Oh, no, no! Estoy… Estoy… A ver. Hemos venido aquí a ser sinceros. Que yo creía y esa… Esa construcción… A ver, escúchame. De esa construcción y tal igual de que los chinos eran más pobres y que no vestían ropa de marca… A ver. Perdónale. Escúchame. No, pero si no era… Escúchame. Vamos a entender que Frank, cuando Frank veía esto, era… O sea, era… O sea, cuando Frank veía esto, era el renacimiento. Entonces, acordaos que… Si no era… Entonces, si no era por el aspecto… Y cuando hablo del aspecto, me refiero peinado, ropa… Yo no podría hacer una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, que no hago ningún juicio de si eres rico, eres pobre, eres chino, japonés o lo que sea… Ha cambiado, ha evolucionado. Claro, pero más allá de eso, ya. Pero aunque no hubiese evolucionado, yo ahora no haría eso, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, como me da igual, digo, pues yo qué sé. Pero tú no ves a negros y los diferencias, ¿no? Dices tú este negro de este país, este negro de… No acaba de decir a Sari que creía que yo era de Guinea Ecuatorial, o sea… Ya, pero… Pero eso es una cosa… Pero tu pueblo, cuando tú ves a una persona de Nigeria… Yo otra cosa, es otra cosa… Cuando tú ves a una persona… Cuando tú ves a una persona de Nigeria… De Nigeria, ¿no le diferencias tú lo de Senegal? Chanta, dime. Sí o no, sí o no, contesta. Chico, este no diferencia nada. No, yo no, yo no, no, no. ¡Ah, tío! No, no, no. Porque su madre la abrazaba. ¡Ese es el problema! Ya, ya, ya. Hasta que no hablan… Hasta que no abren la boca, no sé quién… Oye, pero… Pero yo creo que eso… Con eso también conectamos nosotros. Porque las madres e asiativas celestes tampoco abrazan. ¿En serio? Sí, sí. O sea, nos dice… Nos preguntan si hemos comido. Por eso, o sea… Y eso es el amor, ¿no? Claro. Sí. A ver, es que culturalmente se entiende. O sea, es la… Es amor. Claro, totalmente. O sea, a la mierda crear redes de afecto. O sea, que entre la masiva agresividad. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es un abrazo de blanco. O sea, hay que… No, pero ojo. Porque luego esto se utiliza mucho para criminalizar las maternidades de las madres no blancas. Por la forma de demostrar el amor de otras muchas formas. Cuando además me resulta curioso porque dentro de España mismo las maternidades también cambian. Estamos generalizando, ¿eh? Sí, sí. Eso está claro. O sea, partimos de generalizar. Pero dentro de esa generalización pues hay aspectos culturales que sí pueden ser comunes en ciertos sitios y en ciertos otros dependiendo de la geografía. Y es verdad que por esto que estamos hablando, que parece un chiste pero no lo es, las maternidades no blancas se judicializan y se criminalizan un montón cuando sencillamente es una cuestión cultural. Total. Es más, es una cuestión cultural y una cuestión social. Si una madre, no tiene por qué ser la historia general, pero si una madre tiene un montón de cosas urgentes, no puede estar tan pendiente de las cosas importantes. Y una madre que tiene que estar pendiente de que su hijo coma, a lo mejor no puede estar abrazándolo 80 veces al día y haciéndolo cosquillas en la barriguita, ¿me entiendes? Entonces, eso también es amor. Y el amor muchas veces es estar intrínsecamente relacionado a tus propias circunstancias. No puedes juzgar con las circunstancias del eurocentrismo y de aquí, las maternidades de unas personas que están viviendo unas circunstancias totalmente distintas y que muestran su amor cumpliendo con las necesidades más importantes y más urgentes de las personas a las que más aman en el mundo. O sea, que lo estamos hablando como broma, pero luego esto construye unas realidades que nos afectan en el día a día. Desde luego. Totalmente. Total. Ya. Es que full stop. Ahí tienes tu reel de tiktok. ¡Guau! No, no. Es que de verdad. Full stop. No tengo nada que decir. Es así. Oye, Chen Tai, ¿y el aspecto LGTBI? No sé si te estoy preguntando de más. No. Pero, ¿cómo lo vives en Taiwán? ¿Cómo lo vives aquí en esa intersección de ti? Porque es verdad que hay como aspectos físicos que permiten más eso. Igual es una cuestión mía de mi imaginario. Pero yo creo que hasta lo vemos en la propia comunidad dentro. Que yo no estoy tan dentro. Tú me puedes explicar mucho más. ¿O no? Porque no sé cómo lo vives. Esa es mi pregunta precisamente. Pero es verdad que hay perfiles como que se asumen muchísimo más antes, ¿no? Ese hombre blanco, gay, de una clase social, ¿no? Dinkies, ¿no? Que se contrapone totalmente a lo que puede ser tu físico incluso. ¿Tú esto lo has vivido? ¿Es una tontería lo que te estoy preguntando? No, no, para nada. O sea, es tal cual. De hecho, así comparando mis experiencias en Taiwán y en España, sí que es verdad que mis posibilidades de deseo y de, o sea, como relaciones afectivas, sexo afectivas en Taiwán son infinitas en comparación con España. Donde, claro, aquí como que se te atribuye muchos estereotipos y se te asumen muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que esto no solo a nosotros, sino a todas las personas racializadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, como que se nos asocia como esta figura que tampoco está mal, pero como, ¿cómo se dice?, desmasculizado. O sea, como femme, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, como pasivo... Como sí, sí, que se castiga mucho ser loca. Sí, sí, sí. Sí, realmente. Por eso, o sea, y de repente muchas veces, muchas relaciones que yo he estado en España, o sea, se han construido de este como un poco el fetiche, honestamente. O sea, en el sentido de, ah, me gustan, ¿sabes?, o sea, las personas racializadas chinas o lo que sea, y por eso estoy contigo. Joder. Eso te lo han llegado a decir. Sí, de una forma indirecta, pero sí. Sí, sí. Porque luego, lo típico que te raya un poco que la siguiente persona con la que sale... También lo sé. La siguiente también. Ya. Y estás viendo un patrón ahí, claramente. Claro, como, ¿he sido reemplazado o lo hemos dejado? ¡Oh! 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 Ya, 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 ya. Mis amigas lo llamamos el chocolatero. No sé en qué orgullo del colectivo LGTBIQ participaste o dijiste algo en relación precisamente al racismo que hay dentro del colectivo LGTBI. Y no sé si en esta última edición del Orgullo también te has manifestado un poco en esa lucha contra el racismo que hay dentro del colectivo. No sé si estás todavía en ello o es una cosa que, pues no sé, que por lo que sea, pues a lo mejor no te has manifestado tanto. Vamos. Hmm... Yo siempre... Yo siempre me quejo, ¿eh? O sea... Mi brand es la queja. Claro. Por eso te quiero decir que me ha parecido ver en algún sitio que subiste a un escenario o no sé qué y dijiste alguna cosa y pasó algo o... No sé, no sé. Pero que estuviste hablando de... ¿Qué pasó? Ah, sí, en un programa. Es que me suena... A mí me suena, pero no sé si fue en este año o hace un par de años, en un evento que tuvo que ver con el Orgullo Gay, donde estuviste hablando precisamente de eso, de... A ver, que aquí todos sois blancos y todos guays y tal, y las personas del colectivo LGTBI racializadas, pues estamos en otro sitio. Ya, ya, ya. Y poco y mal representadas dentro de lo que es el Orgullo. Totalmente. Pero es que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, sigue siendo lo mismo. Mmm... No sé. Yo estoy muy... Yo ya estoy muy desalejada. Yo, la verdad, o sea, yo... El único orgullo que siento ahora es ser una aburrida. O sea, hay que reivindicarse de aburridas. Pero yo creo que a las personas incidentes se nos atribuye mucho como... El ser como súper... Súper interesantes, en plan como... ¡Wow! O sea, tenemos vidas súper... Como unta producidas y míranos maquilladas y con... No sé, con pelos súper de color incis. Y yo, joder... O sea, yo ahora reivindico... Lo digo siempre, pero de broma, obviamente. Hay que reivindicar ser una persona marica aburrida hasta tal punto que ni los Javits te quieren hacer un biopic. De verdad. O sea, y esto igual que la racialitud. En serio. En plan, ¿por qué estamos sirviendo todo el rato? Es que... ¿Conocéis a gente racializada aburrida? Yo no conozco. No conozco. Es que tenemos que... De verdad. O sea, yo quiero representar a ese colectivo. Es verdad. Que creo que soy yo. O sea, una unidad de personas. Pero es imposible. Hablas contigo. No te puedes aburrir hablando contigo. O sea, es que... Ya sale, sale. O sea, yo creo que es complicado. Es muy crack. Sí. Y gente, una pregunta. A ver, dentro de... O sea, dentro de la comunidad... O sea, en este caso de asiáticos del Este, existe... Porque claro, yo al final estoy... O sea, obviamente, como estoy muy alejado, etcétera, etcétera. ¿Existe una comunidad firme? ¿Tenéis vuestros espacios? ¿Cómo la gente a lo mejor que escucha esto puede llegar a esos espacios si es que los hay? O cuéntame un poco. O sobre todo, porque cuando... Una de las cosas que más nos han gustado cuando hemos hecho este programa... Es que muchísimas personas de repente han dicho... Hostia, esto que estáis contando aquí... Me pasa. Y yo creía que eso lo me pasaba a mí. ¿Sabes? Y, joder, está súper bien saber que existe un lugar donde se puede escuchar esto o donde... Entonces, bueno, te lo traslado a ti. ¿Existe una comunidad como tal? O sea, cuéntame. Va, sí. O sea, pero es muy gracioso porque yo creo que en mi caso, o sea, la gente que me está escuchando de la Díaz por Atsin a Taiwana en Sadira... Esto solo le pasa a él y solo a él. No, no, pero hay muchos colectivos que... O sea, os recomiendo muchísimo Liwai. Que, o sea, son mediadores culturales. Tenían una residencia en el Matadero. Y hace como tres días acabaron la residencia ahí. Y están también como planteando el futuro. Y yo ahí conocía la mayoría de las personas que conozco que hacen activismo y son personas asáticas del Este. Liwai, L-I-W-A-I. O sea, os lo recomiendo muchísimo. Y luego en Barcelona está Catarsia. Que no sé si os suena. Que también hicieron un manifiesto muy... O sea, muy... ¿Cómo se dice? Muy viral durante todo el tema... Lo del COVID, o sea... Ah, sí me acuerdo de ellos, sí. Porque hubo una señalización a la comunidad asiática bastante horrible y tochas y... Total, total. Se supone que sois los inventores del COVID, ¿no? Por lo visto. No, es que... O sea, además esta asociación de... ¿Cómo viviste tú eso? Wow. ¿Te tocó? ¿Te llegó a tocar? No, no... ¿Pero tocar en qué sentido? O sea... No, que si te llegó a afectar en primera persona... Te hicieron alguna... Aparte, obviamente, por empatía con respecto a tu comunidad. Pero si en primera persona tú lo viviste como una cosa como muy patente. Sí. O sea, yo he de decir que durante un tiempo intentaba evitar el metro. Porque tuve una mala experiencia como aquí mitad racista con una persona y dije nunca más. O sea, sí, sí. Y me da mucha pena, ¿no? Porque digo, joder, aquí reivindicando en plan como ser libres y tal. Y de repente me da miedo entrar hasta el metro. En el metro, joder. Sí, sí. Y estuve durante una época... Menos mal que en ese momento mi padre seguía en España. Ahora está en Taiwantos. Y me llevaba siempre en coche. Porque yo estaba como... Yo intentaba no salir mucho tampoco. Por eso. Sí que me afectó en ese sentido. Vaya. Pero vamos. Que al final el tema de la racialización de como todas estas enfermedades, etc. Es que ha ocurrido tantas veces. Con lo del gripe del cerdo. El gripe porcino. La gripe porcina. Sí, sí, sí. También pasó lo mismo. ¿Gripe había? No, no. La porcina es otra. Sí. También lo asociaron con la comunidad china, ¿no? Y como que se vuelve a repetir la historia. Claro. Por eso. O sea, se pasa el tiempo volando. Tenemos que cerrar. Tenemos ya dos minutos. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, es que se pasa súper rápido. Se pasa volando. Y yo... Es decir, estamos aquí hablando evidentemente de cosas que tienen que ver con nuestros orígenes, con la raza, etc. Pero estamos hablando con Chenta, que es un músico. Y hay una cosa que yo, también como productor musical, quería preguntarte, ¿no? ¿Ha habido mejoras técnicas en tu producción? ¿Sigues haciendo música en tu habitación? Sigo haciendo música en mi habitación. Sigues haciéndola en tu habitación. Sigues haciéndola en tu... Pero claro, es decir, o sea, entiendo que el primero o el segundo disco, ¿no? Se hace en la habitación y tal, pero luego ya, sobre todo, que haces conciertos en rasmatás, que haces giras, que la gente tal, etcétera, etcétera. Es como que, bueno, venga, puedo subir un poco y puedo coger y hacer música en un estudio un poco más... A lo mejor te lo puedes permitir o a lo mejor no. Pero yo creo que... Tenía la sensación de que me ibas a responder esto y que responde más bien a que la esencia de puto chino maricón es la de producir en la habitación. Totalmente. ¿Verdad? Sí, sí. Y también lo has dicho, es de producir. O sea, yo no produzco, de produzco. O sea, como que voy hacia atrás. En el sentido de siempre estoy buscando como un sonido punk, un sonido DIY. Porque, o sea, mis anteriores dos álbumes justo... Sí. Yo probé grabar en estudios de grabación. En estudios de grabación, sí. Y notaba que mi voz sonaba muy raro. Era como cuando... Porque el micrófono era bueno y entonces tienes que tener un micrófono malo, ¿no? Sí, o sea, como que se me entendía de repente. Y dije, guau, no, no. O sea, me gusta la mala calidad. Alí va la mamarracha, ¿no? Sí, sí. Claro. Y también la gente notaba que, o sea, como el sonido estaba más pulido y como que una esencia muy importante, punk, se había ido. Sí, 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 sí. Y dije, y yo para este siguiente álbum he vuelto otra vez a... A la habitación. A la habitación con el mismo micrófono. Claro, claro, claro. Con el GarageBand. Con el GarageBand. Sí. O sea, yo utilizo Abel Tonto Rato. Pero para que no lo sepa, es un programa de secuenciación y de producción musical, vamos. Sí, y claro, o sea, mucha gente lo utiliza como en sus inicios realmente. Sí, eso. Y claro, o sea, yo quería como que este siguiente álbum sonase como muy nocivo, en plan como típico álbum debut de un artista que acaba de empezar. Y, o sea, no sé, yo quería justamente volver a esa esencia como gamberra, punk, no sé. Yo es que no funcionó en lo limpio. Yo creo que soy una persona sucia en el sentido de, en todos los sentidos. Claro, y a nivel estético, claro. A nivel estético con los videoclips y todo igual, ¿no? Que estás ahí con el iPhone, lo grabas y pa'lante. Claro. Bueno, el iPhone, el móvil. Total, total. O sea, estos últimos dos videoclips también. O sea, yo súper agradecida. O sea, Dani Cuenca es un pedazo director. Pero, guau, o sea, yo estoy acostumbrada a verme en mala calidad. Me hace mucha gracia, además. Y las stories también, hay que reivindicar. Lo veo. Claro, la infraproducción en las stories, hay que reivindicarlo. Porque ahora todo el mundo está subiendo estas fotazas y esto, no. O sea, ¿desde cuándo Instagram se ha vuelto en LinkedIn? Sí, 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 sí. Pero voy a hacer de abogada del diablo. Pero eso también hay que saber hacerlo. Ya, es verdad. Ya, la verdad es que yo no sé hacerlo. Eso también hay, porque yo lo hago y la gente solo nota que yo no tengo ni idea de teléfono móvil, ni de Instagram, ni de nada. Hay que saber hacer la mamarracha bien hecha. Pero hay que saber hacer la mamarracha bien hecha. Claro. Y tú lo haces de maravilla. Claro, claro. Totalmente. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer, Chenta, de verdad. O sea, un gusto. Me quedo con muchas ganas de más. Ha sido muy divertido. Ya. Yo lamento muchísimo decirte que lo de aburrida no lo vas a conseguir. No. 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 Lo siento, pero no. Así que gracias. Ha sido muy divertido. ¿Quieres decir algo rápido y mandar un mensaje a la Comunidad Asiático Ascendiente del Este o a cualquier comunidad o a lo que quieras? Ahí tienes tu cámara. ¿Cuál es su cámara? Me siento ahora mismo... Esa. Isabel Gemio, vamos. Esa es el gemio. Lo que quieras decir. Nada, que muchas gracias por escucharnos. Amo No Hay Negros en el Tíbet. Gracias. Os he escuchado durante tanto tiempo, por eso para mí estar aquí es como muy meta. Qué bien. De verdad, me siento como en un episodio de Black Mirror, la verdad. De bien. Porque claro, os escucho siempre desde lejos y de repente estoy aquí. Y nada, seguid molestando. Gracias. Por eso. Un placer haber estado aquí. Tenemos a... A Salivivan. A Aminkeor. Y esto ha sido... No Hay Negros en el Tíbet, chavales. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android. Y en todos los agregadores de audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!